y hola gente como estan mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en este video les traigo la sensibilidad de elegan ya que me estuvieron pidiendo la confusión o sea ya subí la confusión que yo creé de elegan o sea que pega todo rojo gente las personas que lo han estado hoy pegan todo rojo ya sabrán de que le estoy hablando bueno me piensan que les suele la sensibilidad a la necesidad del juego y bueno que se lo voy a estar en este video solo les pido que se suscriban dejen su like para mas videos así me he estado pidiendo muchos videos bueno voy a estar subiendo videos ya poco a poco ya tengo ya los videos de los suscriptores ya que me han pedido estos días y los tengo ahí guardados y los que estoy grabando ya poco a poco ya llevo por parte entonces bueno gente son los como les digo esta es la sensibilidad ya que están muy buena gente están pegando todo rojo por esta conversión compartan este video de un comentario compártelo a todos los videos que a sus amigos que no pegan rojo que les cuesta mucho pegar rojo que no suben heroico que no pierden todos los pvp manden este video con la configuración para que tengan que pegar todo rojo gente así que bueno lo voy a dejar ya con la sensibilidad para no hacer video más largo recuerden comentar dejar su like un buen comentario me ayudan demasiado apoyándome en estos tipos de videos así ya que eso me ayudan demasiado y bueno ya como les digo lo dejamos con la sensibilidad con like comentar y comparten el video y bueno entretando aquí ya en el juego vamos a pasar con la sensibilidad y eso solo les pido que dejen su like y se suscriban al canal para más videos así y bueno esta es una sensibilidad que está muy buena yo no suelo subir sensibilidad en mi edad porque o sea porque yo ya con la configuración interna basta y sopra para pegar todo rojo pero como me lo han pedido muchos ya se los voy a subir la persona que se pregunta en que gráfico juega juega en suave todo en suave ya que o sea juega en un celular de gama baja los fps yo si se los puedo recomendar porque los corran en alto o en normal si ven que tienen una sensibilidad muy bajita lo ponen en alto lo ponen un poquito más la sensibilidad sería así todo el 200 en general 200 mira el punto de los 200 mira por 2 200 mira por 400 mira el franco tirador 23 la mira 360 en 200 vamos a ir a controles quien controla es hook y el botón en 48 y bueno esta sería la configuración que yo les voy a dejar y no voy a hacer el video más largo espero que les haya gustado el canal para subir más videos así y bueno tienen que pegar todo rojo gente si ustedes no pegan todo rojo con esto me pueden venir a full night de todo a de todo o sea me pueden insultar a full name todo lo que ustedes quieran abardearme aquí en mi canal o sea los acepto si ustedes no pegan todo rojo cuántas veces tienen que pegar todo rojo gente ya que yo estoy pegando todo rojo gente mucho rojo todo capa así que bueno ya saben déjenme un buen comentario siguen en mi Instagram se los dejo el link en la descripción y nos vemos en otra ocasión chao chao